Buenos días, vecinos guatemaltecos que pagan sus impuestos. Hoy ya estuve en Palencia, hoy temprano, viendo, fiscalizando los comedores sociales. Hoy estoy en San Pedro, San Pedro de Ampuc, justamente en un establecimiento en la colonia La Leyenda. Aquí estamos en una escuela. Lo primero que le tengo que decir, vecino, es que aulas vacías. Bueno, pues obviamente no hay niños, no hay profesores. Ya no puede seguir esto. Así las aulas vacías. Le voy a poner una para que comparta conmigo esta tristeza. Buenos días, señorita maestra. Aquí están los maestros. Mucho gusto. Soy el diputado Cristian Álvarez. ¿Usted es profesora? Así es. Qué triste que todavía no regresen los niños. Aquí están los profesores, solo ganas para recibir a los alumnos. Allá vimos a otros maestros también, preparando la clase, me imagino. Sí, ya en preparaciones, en ciertas gestiones que nos están pidiendo. ¿Cuándo van a regresar los niños? Díganse qué fechas no tenemos, porque no depende de nosotros. Sino que hay como un cierto protocolo que nos pide el Ministerio de Salud. A mí me encanta ver la voluntad de los maestros, pues esperando ya regresar a clases. El Ministerio de Educación no puede detener ya el regreso a clases. Los niños necesitan el contacto aquí, estar con los maestros, aprender a poner atención, a seguir instrucciones, a tener dinámicas de liderazgo, dinámicas sociales en el aula. Y por supuesto aprender. Los papás, por mucho que amemos a nuestros hijos, no somos especialistas en enseñarles matemática, lenguaje. Ustedes se especializaron en esas cosas y llevan años, varios años de experiencia, lo que ayuda. Tienen que regresar a los niños a clases. Pero hoy no quiero hablar de las escuelas. Quise aprovechar por ver la tristeza de ver un viernes a las 10 de la mañana las escuelas vacías. Pero hoy yo lo que les quiero llamar su atención es a esto. Esto que está aquí se llama una escuela, perdón, se llama una cocina digna. Así le pusieron. ¿Sabe cuánto costó esto? Pero antes de decirle cuánto costó, quiero que me acompañe para que la mire. No tiene puertas, no tiene ventanas, tiene... Mire el trabajo, yo no sé si usted mira ahí, me voy a acercar en un ratito. Es una loza de cemento donde pasó un perro caminando. Denota la calidad del trabajo. Pasó un perro y mire cómo dejó ya la loza. Vea, tubos de hierro, unas vigas. Solo imagínese usted la calidad del proyecto en el cual la viga que está sosteniendo el techo es más pequeña que la misma viga que lleva el techo. Vea la diferencia, pero no lo quiero perder. Mire esto a simple vista. Esto mide el techo. Mide 6 por 6. Y adentro el espacio es más chiquito. Eso que usted mira ahí, celeste, es PVC. Es PVC, es plástico. Ahora bien, ¿cuánto cree, vecino, que costó esto? ¿Cuánto pagaría usted por esta casita? Le voy a decir cuánto cuesta. Y se lo voy a poner ahí para que usted lo pueda ver. Esto cuesta 85.689.73. Está facturada. Está probablemente. Esta se facturó. La factura se hizo el 26 de junio. Recibió la unidad de construcción del estado. Probablemente ya está pagada. Y no tiene puertas, no tiene ventanas. Acompáñenme a ver de cerca en qué malgastan sus impuestos. 85.000 quetzales en una casita de PVC, de plástico. Lo he permitido, vengamos a ver. Solo vea. El trabajo que hacen acá. Pues pasa un perro, perrito. Amigo de cuatro patas. Y deja sus huellas. Vea la calidad del trabajo. Hay aquí un lavamanos. Por supuesto. Sin agua. Pueden aducir que no hay agua. No hay ventanas. Vea esto. Yo estas escuelas. Estas cocinas. Ya las habíamos fiscalizado. Ya nos habían dicho que iban a parar la construcción de esto. Y sigue. Vea lo que le decía. Vea esto. El tamaño de este poste. Versus el tamaño de la viga. Es proporcionalmente al revés. PVC. PVC. Una conexión a la luz. Que nunca hicieron. Y se supone que está apagada. Aquí se supone. Que también va un lavamanos. Cuando uno ve el diseño de esto. Esto es una cocina. Aquí va un lavamanos. Esto me imagino que va a ser la conexión del agua. Esto es un tubo de agua. ¿Sí? ¿Y dónde es el drenaje? Dejaron ahí un hoyo para el drenaje. ¿Sabe qué? No. No hay un hoyo. Para que se vaya el drenaje. Las conexiones eléctricas. Obviamente como no está conectado. Esto no sirve. Venga a ver aquí para atrás. No se les olvide las medidas de esto. 6 por 6. 6 por 6. 85 mil quetzales. Esto costó esta aula. De PVC. Esta cocina, perdón. En teoría ellos dicen que es una cocina desmontable. ¿Para qué quieren desmontar esto? ¿A dónde se lo piensan llevar? Ya le hicieron losa. Nos hubiera convenido, por supuesto, otra cosa. Venga. Ver. Lo voy a traer para acá. Porque miren. De verdad que. La gana de robar. Porque esto, a mi juicio. Este proyecto se llama ganas de robar. ¿Cómo hago yo para poner un proyecto estándar? Porque estas cocinitas las hicieron en todo el país. ¿Cómo hago yo para poner una cocina estándar y dársela al mismo para que el mismo robe? Porque fíjese usted que aquí atrás, como en muchas aulas, aquí de este lado, pues ahí está como unas bodegas o la misma guardianía. Una misma guardianía. Ahí hubieran podido construir algo de cemento, hacer la cocina abajo y se hace de losa y tal vez hasta alcanza para un segundo nivel para hacerle un cuarto digno al trabajador o al que cuida acá. Ahora, ¿sabe qué? Las ganas de robar de esta gente hace que usted, en lugar de tener una cocina digna, usted tenga una cocina que indigna. Indignan las ganas de robar de estos señores. Yo lo invito a que miren mi línea en TikTok. Ahí subí un video de estos y no me imaginé que fueran a seguir construyendo. Le hemos ido dando seguimiento, pero no paran. Ya le contaré la otra semana cuántas de esas cocinas que indignan han hecho. Pero no se le olvide. Ya facturaron 85 mil 600 quetzales. Pago de la estimación del primer periodo, del primer mes de mayo a dos mil junio. 85 mil. Espero que no haya otro pago. La verdad es que esta debe ser ya terminada porque no creo que haga más de 85. Que comprende la instalación de módulos de cocina digna para los departamentos de Guatemala. 85 mil quetzales por una cocina. Lote 7, Manzana M, Sector 2, San Pedro, Ayampuc. Es justamente donde estamos. Acompáñenos. Vamos a ir a visitar una más. Para que usted me acompañe en la indignación de ver este robo descarado. Que hace en la unidad de edificios, de construcción de edificios del Estado, en el Ministerio de Comunicaciones. Para que usted vea que se gastan los impuestos. Y no se le olvide que quieren 3 mil 200 millones de quetzales más. Tal vez para hacer más de estas cocinas que indignan. Con este tipo de obras se gastan su dinero. Por eso es que usted no ve que llegue nada del gobierno a satisfacer sus distintas necesidades. En lugar de gastar esos 3 mil millones en hacer estas cocinas que indignan. Mejor que nos quiten ya el impuesto de circulación de vehículos y el IVA. Tanto para la gasolina como para el diésel. Vamos a ir a visitar otra. Acompáñenme. Denme unos 10 minutos en lo que cambiamos de ubicación. Y por favor, vuélvanos a acompañar. Ampláñenme. No, no!